Buenas tardes, gracias a todos por estar acompañándonos del otro lado de distintas ciudades que imagino que están esperando de qué se trata la cuarta edición del festival PlusCode. Este año estamos en una modalidad virtual nueva para nosotros, muy interesante aprovechar esta oportunidad que nos genera, bueno, ya vamos a ver un poco de dónde estamos y qué estamos haciendo. Le daré la bienvenida a Tania Puente. ¿Qué tal, Tania? Hola, ¿qué tal, Cris? Muchas gracias a todos quienes nos están viendo el día de hoy. Es un placer para nosotros presentarles la cuarta edición del festival PlusCode. Este año hicimos algo diferente que era adaptarnos como todos en todas las situaciones que nos toca vivir y pensar una manera que sea relevante, que sea útil, que sea constructiva para la comunidad de artistas, de gestores, de personas interesadas en estos problemas que nos trae la tecnología, en las posibilidades creativas que nos da la tecnología y cómo pensar lugares creativos y que sigan siendo expresivos dentro de todo lo que nos pasa. Así que estamos todos muy movilizados por la situación actual. Pero bueno, nos animamos, generamos esta plataforma virtual para generar estos cuatro días de festival. Y todo esto es posible primero por el equipo que hizo que esto esté pasando en este instante. Detrás de estas cámaras que nos conectan con ustedes hay un equipo técnico que hizo que todo esto esté increíble, esté funcionando, 10 puntos. Luego tenemos el equipo que está manejando redes, manejando comunicaciones, que nos está ayudando con todo lo que tenemos que comunicar. Y también todo lo que tiene que ver con la producción, que hizo que sea el productor es como esa persona que hace que todas las partes funcionen en sincronía. Así que gracias por eso a todos los del equipo. También hago extensiva el saludo y el agradecimiento al equipo que nos acompaña desde el inicio a Plasco que comenzamos en 2015 en conversaciones con artistas de Buenos Aires pensando cuáles eran maneras distintas de dinamizar la escena local, de que podamos circular, de que puedan trascender los espacios de nicho. Y ese contexto y esas ganas de generar algo diferente hizo que podamos crear Plasco en 2015 y que luego siga creciendo. Y ahora todos los aliados, todas esas organizaciones que nos han ayudado, no desde 2015 únicamente, sino que los que se fueron sumando, un poco el eje que tuvimos en esta última época fue de empezar a articular con organizaciones que no estaban únicamente vinculadas al arte y la tecnología. Para nosotros es una decisión intentar abordar temáticas y explorarlas junto a personas que están trabajando en temáticas vinculadas o relacionadas con la tecnología, pero no necesariamente con el arte y la tecnología. Así que en ese sentido que agradecemos una colaboración fundamental que tuvimos de Faro Digital, una ONG que se dedica a promover y concientizar sobre la ciudadanía digital, la convivencia, el bienestar digital. Y con eso fuimos, generamos esta idea de festival que nos fueron acompañando todo este tiempo para hacernos crecer como organización. Así que gracias principalmente a Faro Digital. Y también esto es posible por el apoyo de Fundación Itaú en Argentina, que de la mano del mercenaje de la ciudad de Buenos Aires permitieron que podamos tener una buena cantidad de recursos que hicieron que durante los últimos meses podamos trabajar dedicados a generar el festival. Y además de generar este punto de apoyo de cómo hacer que esto suceda, nada tiene sentido si no lo hacemos junto con organizaciones que nos ayuden a extender el alcance que nosotros estamos conociendo por nosotros mismos. Por eso es que es muy valioso el apoyo que hemos recibido de organizaciones culturales de distintos países. Solo para mencionar algunas, Future Everything de Manchester, Casa del Lago UNAM de México, toda la teoría del universo de Chile, el Instituto de Distrital de las Artes de Bogotá. Así que son algunas de las instituciones que nos fueron acompañando en este tiempo y que también dentro de la comunidad local, como María Chicas, Nerdearla y Eco Party, se han sumado y nos empiezan a hacer conexiones con personas interesadas desde otro lugar con la tecnología. Y como decía, no solamente enfocarnos en las problemáticas del arte de la tecnología, sino salir y expandir esa profundidad que los artistas trabajan, que conocen sobre el trabajo con los medios, cómo pensarlo cuando otras profesiones, otras disciplinas y otras maneras de encontrar los problemas de de la tecnología, las vulnerabilidades que tenemos como sociedad en relación a las plataformas, cómo son pensadas desde otros lugares. Y así que en ese sentido es donde nos parece interesante tener la chance de tener a un montón de organizaciones que nos acompañan. Vamos a estar compartiendo durante estos cuatro días distintos programas, distintos formatos, distintas maneras de pensar en torno al eje curatorial que estuvimos trabajando en este último tiempo. Y ahora voy a darle la palabra, la voz y toda la atención a Tania Puente, que fue nuestra directora artística este año, invitada para llevar adelante una propuesta que teníamos ganas de explorar, que tenía que ver con un abordaje que vincule cada vez con más profundidad la relación entre lo que podemos entender como arte contemporáneo y el arte electrónico o la cultura digital. Así que en ese sentido Tania fue una persona que nos aportó un montón sobre entender un abordaje, desde una mirada por fuera, con un pie adentro, un pie afuera de lo que es el arte y la tecnología. Así que esa mirada nos renovó y nos generó muchas ideas interesantes para pensarnos como organización y pensarnos como promotores de este festival. Esta es la primera vez que lo llamamos de cultura digital, que es parte de las transiciones que hemos hecho en estos últimos años de entender que los problemas que estábamos abordando, éramos testigos de las propuestas, inquietudes y inspiraciones que tenían los artistas, que estaban siendo cada vez más fuera de lo que llamábamos arte electrónico. Estaban con propuestas que estaban más allá de un segmento o una disciplina específica, entonces empezamos a entender que esas ideas tenían que abordarse en un marco mucho más general. Así que por eso es que construimos esta plataforma llamada Festival de Cultura Digital. Así que ahora quiero compartir con ustedes las ideas que nos trajeron hasta acá y que Tania nos pueda contar cómo se generó el marco de este año. Bueno, muchas gracias Cris. Primero me quiero sumar a todo lo que acaba de mencionar Cristian. Sin lugar a dudas, esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los participantes y aliados que nos acompañan. En verdad, muchas gracias. Somos una organización independiente y esto es una suma de voluntades. Así que bueno, esperamos que esto sea a su agrado a lo largo de este tiempo. Y contándoles un poco cómo fue todo este proceso en términos curatoriales. Bueno, mis investigaciones siempre habían ido sobre el espacio. Desde un lugar un poco híbrido, considerando ciertas fuentes de la literatura y otras más del arte contemporáneo. Sobre todo me interesa estudiar espacios intersticiales. Es aquello que queda en lo marginal, en la ruina, en el residuo. Pienso que hay mucha potencia inscrita en estos espacios que quedan por fuera de los circuitos de cooptación capitalista. Como serían una especie de excedente, pero no un excedente económico, sino algo que ya no resulta operativo para algún tipo de maquinaria. En particular, mis investigaciones antes se centraban en la ciudad, sobre todo residuos urbanos. Y cuando Cristian me invita a participar del festival, pienso no solamente en este background que les acabo de contar, sino también en nuestro contexto más inmediato. Cuando acabamos de vivir el 2020, asumo que para ninguno de nosotros fue una experiencia sencilla, de ninguno de los dos lados, ¿no? Estaban aquellos que tuvieron que salir a las calles, poner el cuerpo, fungir como trabajadores esenciales, y al mismo tiempo esta otra parte de la sociedad que tuvo la posibilidad de quedarse en sus casas, que tampoco fue una experiencia sencilla. Entonces, pensando mucho en esta noción de los espacios y el paisaje, me preguntaba, bueno, ¿qué es aquello que sucede con estos paisajes cuando en realidad no los podemos ver? Si pienso en términos de una tradición pictórica, el paisaje es aquello que emerge a partir de un marco, una mirada y un espacio. Históricamente están asociados a nociones de poder, de qué forma puedes construir discursos que puedan fundar naciones o darle entidad como a ciertos personajes y donde se tensionan como pugnas sociopolíticas. Si nosotros ya no estábamos en ese afuera, en ese afuera de la ciudad, en ese afuera de poder viajar, ¿qué es lo que estaba sucediendo por allí? ¿Y cuál era este otro nuevo tipo de paisaje con el cual teníamos que acostumbrarnos a vivir? Estar dentro de nuestras casas, sí, pero también tener siempre el dispositivo mediando. Para aquellos que no estamos tan familiarizados, como, no sé, que seamos tecnólogos de profesión, hubo un cambio muy fuerte con respecto a nuestra configuración social. Entonces pasamos de encontrarnos con las personas en la calle a de pronto tener que estarnos encontrando con nuestra familia mediante una pantalla. Ahí surgió esta idea un poco de la analogía con el paisaje pictórico y el marco y cómo las pantallas cumplen también con esa función, que es entonces ese otro espacio, ese paisaje que se genera dentro de estos rectángulos. Y a partir de ese puntapié es que comenzamos a desarrollar el eje curatorial de esta cuarta edición. Todo eso, por supuesto, también fue un diálogo. No me atrevería a decir que fue una construcción en solitario, ni mucho menos. Si algo nos interesa en PlusCode también es poner todas las cosas a debate y que podamos conversar sobre ello. Dentro de la idea de pensar paisajes pudimos articular cuatro subtemas o diferentes punteos que no tenían tampoco la intención de ser prescriptivos, como en el momento en el cual lanzamos el texto curatorial. No pretendíamos que las invitaciones solamente fueran encauzadas desde ese lugar, sino que más bien fuera un punto de partida para poder construir otro tipo de significados y sentidos. Dentro de esas primeras categorías lo que pensábamos era, bueno, ¿cómo son estas materialidades digitales? ¿Qué es un espacio digital? ¿Cómo se transita? ¿Qué clase de vida es la que hay en esos espacios? Y estos están 100% atravesados también por el lenguaje. Entonces, nacían este tipo de reflexiones como decir, bueno, está la nube, nuestro gran repositorio, que alude directamente a una característica natural. O estar pensando en términos de recursos que nos lleva a una lógica de explotación y eso hacia donde nos lleva al final del día. Después teníamos otra categoría mucho más enfocada a pensar en los espacios cotidianos. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestras casas? ¿Cómo nos fuimos acoplando? Pero mediándonos a través de la tecnología. No solamente pensando en un celular o en la computadora, sino también en la presencia de inteligencias artificiales. Todos estos asistentes que están en algunas casas, que terminan determinando la identidad personal y estando como muy en contacto con toda la parte íntima de la configuración de una familia o de una pareja, de una persona, ¿qué tanto nos dan, qué tanto nos quitan, como esas relaciones de tensión? La tercera categoría que teníamos en mente tiene que ver con los paisajes poshumanos, una noción de ruina y también un concepto que acuña un jardinero e investigador francés que se llama Gilles Clément, que es la del tercer paisaje. Él lo que propone con el tercer paisaje es pensar en los espacios residuales, ya no solo como ruinas o residuos, sino también como espacios de refugio y regeneración. Entonces yo me preguntaba, bueno, si eso puede suceder en el mundo tangible, ¿qué clase de espacios de ruina y refugio pueden existir dentro de lo digital? Y por último, la cuarta categoría que planteamos está relacionada con las formas en las cuales narramos. Como les comentaba hace unos momentos, el paisaje tiene una narrativa. Dentro de esta subjetividad atravesada hay un discurso que se construye en esas imágenes. Entonces, en medio de la crisis, crisis es una oportunidad también para que podamos volver a apropiarnos de esos relatos, tomarlos, no tener que pedir permiso, que sea un comportamiento insurrecto, desobediente. Y a partir de esos procesos, después de haber identificado qué es aquello que nos quitan o dónde estamos perdiendo agencia, de qué forma podemos volvernos a ser artífices de nuestros espacios, qué tipo de paisajes queremos narrar, con qué palabras, con qué historias, con qué dispositivos también, de qué forma vamos a utilizar las herramientas. Así que bueno, eso es un poco el panorama inicial del festival. y de ahí decantamos hacia las secciones. Bien. Lo que me queda para aportar en este sentido y ser un poco desordenados, como siempre puede pasar, es la lógica del festival tiene que ver, y la planteamos desde todo el momento en la invitación que le hicimos a Tania, en pensar que lo que vamos a estar viviendo estos cuatro días no es una conclusión, no es la ejemplificación, no es la puesta en escena de lo que se pensó conceptualmente, y luego se hizo un proceso de elegir artistas y temáticas que ejemplifiquen y aboren esta hipótesis y digan, claro, todo funciona alrededor de esta hipótesis de 10. No tiene nada que ver con eso, sino que es más bien una plataforma donde ponemos a conversar y sobre todo vamos a estar nosotros más que mostrando, vamos a estar intentando escuchar lo más posible todo lo que pasa en las charlas, en las actividades. Hoy ya inició a las 2 de la tarde, por ejemplo, un taller conducido por el artista Martín Nadal de España sobre criptoarte, cripto coleccionables, y no es solamente un taller en relación a todo lo popular que está haciendo la temática, sino en relación a lo interesante que es compartir experiencias y ponerlas en discusión. Artistas y personas interesadas en estos temas que participan del taller no van a escuchar, no es lo que queremos que vayan a absorber un conocimiento, aprender una tecnología, sino que pongan en discusión y cuando invitamos a los profesores, talleristas, artistas a conducir estos talleres, una de las acciones, como este es un espacio donde queremos que sucedan cosas que no se bajen la línea, sino que se pongan en discusión y sea un espacio de conversación específico sobre una temática conducida por personas que conocen y están interesadas en estos ejes y que desde allí podamos entender cuáles son los rumbos que podemos tomar. Así que de esa manera presento el primer formato de Plasco de este año que tiene que ver con los workshops, que para nosotros es fundamental aprovechar esta instancia donde podemos contar con la predisposición y los recursos para que haya artistas, investigadores dispuestos a compartir estos talleres en una modalidad muy intensa en 3, 4 días, 4 jornadas en algunos casos donde van a estar compartiendo y poniendo en debate muchas temáticas que nos parecen relevantes. Vamos a estar generando estos espacios vinculados al criptoarte, los cripto coleccionables, espacios virtuales con Natalia Cabrera con el workshop sobre usando Mozilla Hubs de entornos virtuales. También vamos a estar con un taller muy interesante de Maya Gatás Vargas sobre cine y monstruosos y territorios monstruosos a un trabajo que se desprende de su tesis doctoral así que los talleres si se están enterando recién ahora lamentablemente ya tienen su cupo lleno ya iniciaron hoy ya están como finalizadas su inscripción pero pueden ver en la web la descripción de los workshops y en los próximos días vamos a estar ampliando un poco más esa información que van a encontrar que están encontrando ahora en la web. Y el siguiente espacio que nos parecía muy interesante tiene que ver con una palabra muy usada pero que es muy significativa para Plastcode que tiene que ver con los conversatorios. Vamos a estar teniendo una agenda desde mañana de muchas actividades de conversación donde lo que intentamos fue cruzar personas cruzar temáticas y aprovechar la red que venimos creando desde Plastcode de vincular personas de distintos contextos y distintos backgrounds para poder problematizar y poner en común discusiones sobre una temática concreta. Así que en este caso fuimos con estos así como los workshops también con las conversaciones estamos abordando los cuatro ejes que mencionaba Tania dentro de este gran marco curatorial de pensar paisajes más allá de un marco y que nos permiten a nosotros nos están enriqueciendo mucho ya estos contactos con los artistas investigadores para saber qué opinan sobre estos temas. Así que en este formato van a estar participando artistas nacionales como Jorge Crowe con Pablo Ferlat junto con curadores y curadoras como Paul Wilder de España que aprovecho de Paul Wilder que es reciente autor de este libro muy interesante que es un libro que él ha creado hace muy poquito donde lo que explica es como de qué se trata el coleccionismo de arte digital y lo menciono ahora haciendo una pequeña un pequeño paréntesis de lo importante que es tener también una mirada sobre el coleccionismo pero en el entorno a la posesión y no abonar una idea del capitalismo que es un poco lo que venimos discutiendo sobre lo que pasa en la cultura viendo entender cuáles son esas maneras de promover la futura creación de artistas entonces en ese sentido Paul Wilder que es un doctor especializado en curadoría en arte digital ha generado exhibiciones de muchos países con la fiesta de diversas disciplinas pero muy enfocadas en la cultura digital vamos a estar conversando sobre las problemáticas las problemáticas o los desafíos en torno al coleccionismo y a la circulación de obras en arte digital que haciendo una mirada local realmente tenemos muy poca muy poco ecosistema si hablamos de un ecosistema de que queremos promover el actor vinculado al coleccionismo o privado pero también desde el público instituciones públicas o museos públicos en Argentina están totalmente distraídos en torno a lo que pasa en la cultura digital y es muy notorio y es muy claro que no están abordándolo de una manera suficiente así que desde ahí queremos aportar en lo que podamos pero bueno nuestro interés con Powell en particular era como un caso discutir sobre temáticas que él estudia y que nos parece interesante para entender cómo resuenan en un contexto distinto con cualidades muy diferentes y también ponernos en esa situación de conversarlo junto a él y también tenemos por ejemplo Daniel López del Rincón otro investigador también español que va a estar participando junto a Juan Pablo Ferlat en una conversación sobre un proyecto que en breve vamos a comentar más iniciado por el Juan Pablo y que también nos pone en un lugar interesante donde ya hay una comunidad tal vez un poco más sólida en Argentina incipiente pero con actores muy relevantes en torno al bioarte así que con él vamos a estar escuchando y conversando sobre temáticas vinculadas a estas prácticas en torno al contexto que estamos teniendo hoy también se me ocurre mencionar otro tipo de actores que tienen que ver con la gestión pública qué pasa con los funcionarios qué pasa con las organizaciones estatales que tienen un gran rol muy importante en relación al desarrollo de la cultura y que también están atravesando como gestión una época muy compleja pero que de alguna manera tienen que responder a nuestros intereses y promover los proyectos que estamos generando así que contamos con una grandiosa predisposición por parte de representantes del gobierno chileno va a estar Simón Pérez Wilson y Luz Díaz de Valdés que comparten el Ministerio de las Artes las Culturas y el Patrimonio de Chile donde ellos tienen una unidad de cultura digital que depende directamente de la Ministra de Cultura de la Nación entonces están desarrollando esta unidad nueva desde hace poco tiempo de este año con proyectos muy interesantes entonces la oportunidad para conversar con estos representantes del gobierno chileno junto con nuestro Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con Enrique Abogadrio para también confrontar contraponer entender posibilidades y contextos y que esto nos permita a nosotros también como actores gestores como artistas entender cuáles son los contextos y las diferencias siempre que cruzamos artistas en diálogo de distintos países Colombia Chile Argentina siempre entendemos que hay diferencias clarísimas de cómo los gobiernos apoyan de distintas maneras a los proyectos cómo se sostienen las organizaciones y eso es claro que nosotros estamos en una situación muy desfavorecida pero no solo tiene que ver con el oficio de los artistas sino también tiene que ver con los contextos entonces un poco esta charla que tiene como un doble motivo de generar puentes entre funcionarios que puedan entender las diferencias y las cercanías que hay y el potencial evidente en la creación de proyectos en conjunto entre artistas de distintos países de la región y que también permitan a nosotros escuchar esas miradas para entender cómo accionar cuáles son los puntos en los que podemos contribuir y no pensar que hay una demanda del cliente proveedor sino de que en realidad todos tenemos que estar transformando un poco lo que nos pasa pero poniendo en alto nuestra voz para que se escuche qué es lo que necesitamos y cuál es la manera en la que podemos llevar adelante cambios para una mejora así que ese es otro de los tipos de actor para decirlo de una manera medio así como categórica de las tipos de charlas que vamos a tener en este festival que como decíamos esta diferencia que nos pone el llamarnos de cultura digital nos permite abordar temáticas que nos hacen tal vez de una forma evidente menos directa pero que son necesarias como escucharlas y discutir así que eso es un poco lo que me parece como mencionar hay un montón de conversatorios la agenda está llena por suerte es bien interesante lo que va a pasar en ese track y también hay otros sí bueno abonando un poquitín más a la cuestión de conversatorio retomando esta cuestión de la cultura digital también vamos a contar con charlas sobre huella digital y bienestar digital impartidas por asociaciones que son especialistas en esto la primera de ellas por EcoParty y la segunda por Faro Digital y además me gustaría también destacar otras colaboraciones en ese rubro por ejemplo la conversación que van a sostener entre Julieta Gil y Federico Pérez Villoro artistas mexicanos con Cintia García Leiva que es curadora y la actual directora de Casa de la UNAM donde van a tratar el tema del espacio público pero desde lo digital en términos de cuáles son los límites entre lo ficticio y lo verdadero cómo es que se construyen los discursos políticos se pueden implantar o no nuevas memorias a través de hackear plataformas como Google Maps qué tipo de mapeos son los que operan por ahí y también hemos tenido otro tipo de intercambios como uno que se dio en un conversatorio que lleva por título paisajes colaborativos entre las artistas Erin G y Magdalena Molinari frente a la dupla conformada por Victoria Papagni y Toby Viennes ellos han estado trabajando a la distancia en ambos casos y nos interesa escuchar sus opiniones qué es aquello qué ha sucedido en este tipo intercambios cómo es que podemos aprender de su experiencia para poder encontrar modos y metodologías y sacar lo mejor de estos tiempos virtuales sí porque no sólo los festivales tenemos este desafío de pensarnos como un espacio distinto con desafíos nuevos no qué ha pasado con la producción y con el desarrollo creativo de los artistas entonces en este caso es bien interesante escuchar la experiencia de ya artistas que están trabajando en formatos de colaboración internacional y también destacar que ambas duplas han trabajado junto a apoyos de organizaciones no es la única manera pero también es bien interesante para todos los que tengan ganas de empezar a explorar residencias o proyectos internacionales cómo son algunos modos y cuáles son los desafíos que están llevando adelante en estos trabajos también menciono una actividad que es bien interesante como el 100% de la agenda pero en este caso por una cercanía que tenemos con un actor que nos viene acompañando desde el 2018 que es el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá hemos colaborado ya en distintos proyectos así que en este caso van a hacer la presentación oficial de un proyecto nuevo que están desarrollando junto con el artista Santiago Ortiz artista colombiano referente a nivel mundial de visualización de datos y están llevando adelante una iniciativa bien interesante que tiene que ver con una visualización de todo el patrimonio cultural en Bogotá entonces van a estar generando una proyección de las disciplinas de los espacios de las exhibiciones de los backgrounds de los actores que han generado y participado en estas exhibiciones para entender cómo es esa riqueza y diversidad y los alcances que tiene la creación cultural en una ciudad así que esta actividad la vamos a tener en unos días compartida por Andrés García Larrota y Santiago Ortiz presentando el proyecto conociendo una novedad para las ciudades al menos en la región de cómo es visualizar y condensar nuevas datos interactivas de todo este acervo material y también inmaterial del desarrollo de una cultura también por supuesto va a haber un montón de actividades que tienen directa colaboración con proyectos que iremos haciendo de Splash Code en particular me interesa irme al día sábado para poner un poco de día y hora a las actividades vamos a estar en un bloque muy interesante de 4 a 5 junto con el Centro Cultural de España en Buenos Aires que ha sido uno de los actores principales del desarrollo de este festival agradecemos un montón el apoyo que han hecho junto con el Media Lab de Seseba coordinado por Emiliano Causa él va a tener un triple rol en este festival va a estar participando junto con la artista española Marta Verde en un conversatorio moderado por Vido Coral que es uno de los creadores de Splash Code van a estar conversando con un eje que ha tenido y tiene mucha tela para cortar y va a ser interesante escuchar dos situaciones distintas de Emiliano y de Marta que tiene que ver con este lugar en donde el arte el artista tiene un rol de actor dentro del circuito del marketing como es este artista que trabaja con medios interactivos con medios tecnológicos y que por un lado toca museos y por el otro lado agencias de publicidad y es algo que nos pasa nos viene pasando así que va a ser interesante escuchar este cruce con Emiliano que ha tenido una trayectoria enorme ha trabajado en todo tipo de eventos obviamente culturales vinculados a su producción dentro del proyecto Biopus también en unos casos proveyendo servicios a agencias o eventos de otra industria así que va a ser interesante ese encuentro pero Emiliano eso es el día el día viernes si no estoy equivocado el día viernes el sábado a lo que quería llegar que me pasa mucho esto de ir y vuelvo es esto de el encuentro que vamos a tener con el centro cultural de España van a estar haciendo una doble actividad muy relevante para la ciudad de Buenos Aires van a estar presentando un libro escrito por la doctora y curadora Jazmín Adler que va a estar rememorando la historia del centro cultural de España en Buenos Aires desde sus inicios como el ICI con todas sus gestiones con todas sus coordinaciones con el desarrollo del Media Lab con sus distintos directores y va a estar haciendo la presentación y además ese libro a partir de ese momento va a estar disponible para una descarga gratuita con lo cual es un nuevo valor que tenemos en la ciudad de Buenos Aires para generar historia sobre lo que pasa con las artes mediales y los medios en la ciudad también van a estar generando una actividad que es el cierre de un proyecto muy valioso para la ciudad para los artistas que es el apoyo a la producción van a estar presentando quienes van a estar recibiendo este apoyo de producción que luego van a estar desarrollando proyectos inéditos así que van a estar el sábado a las 4 y 20 van a estar presentando estos finalistas así que también esas dos actividades son muy valiosas no solo por la relevancia de los actores y las personas que están generando el proyecto y quienes son jurados sino también por lo que contribuyen en la práctica concreta al desarrollo de un medio y una disciplina en la ciudad de Buenos Aires así que esas son algunas de las acciones que vamos a estar teniendo esto como claramente ya se empieza a entender tiene que ver con el apoyo que hemos recibido que a pesar de todos los esfuerzos y pudimos hacerlo y que nos costó pero llegamos hasta acá estamos ya presentándolo nos queda un ratito nada más para tener la premiere de una hora que en breve comentamos así que me queda un montón de actividades para seguir mencionando pero fueron esas algunas de las que para seguir conversando no vamos a hablar ya tienen todo el programa en la web ahora desde que hablamos de conversatorios podemos hablar de algunas conferencias claro justamente además de los conversatorios contaremos con conferencias de alguna manera todas ellas atraviesan la temática del capitalismo de vigilancia y es muy interesante como cada uno de los ponentes de estas conferencias van a dar su propia mirada y compartir con nosotros su propia experiencia desde la práctica artística destacamos la conferencia con la que abrimos el día de hoy que es como nuestra conferencia inaugural del artista norteamericana Lauren Lee McCarthy quien no solamente ha tenido una carrera súper interesante con respecto a pensar cuál es el rol como o cómo nos relacionamos como humanos con las máquinas y qué sucede cuando los humanos nos volvemos como el cuerpo del algoritmo o tomamos ese lugar de la tecnología sino que también es la creadora de un lenguaje que es el P5JS Sí este libro que estoy mostrando en este momento es la versión en español porque el proyecto de Lauren Lee McCarthy que tiene que ver con una versión de Processing en Processing pueden ir a processing.org y descargar una librería y un formato una interfaz para programar de código abierto que en estos últimos años que estaba basado en Java y luego pasó con esta versión que vemos en la versión en español del libro a Javascript fue un proyecto de Lauren y que en este caso tengo la versión en español que menciona también este libro nos lo regaló Aaron Montoya Moraga que es un artista chileno que vino en 2018 al festival apoyado para el viaje por la Processing Foundation Traductor del libro también Fue traductor del libro así que tuvimos este ejemplar que nos quedó en Plascode de este lenguaje de programación que es un poco el antecedente lo que va a suceder en 15 minutos nada más que una conferencia que va a dar Lauren sobre lo que nos sucede con los algoritmos y un poco de sus proyectos en torno a inteligencia artificial pero bueno es un poco otro apoyo que estamos recibiendo también Processing Foundation muchas gracias por apoyarnos escucharnos estar atento a lo que queremos hacer nos consideran como un actor interesante acá en la región de Sudamérica así que gracias por conseguir apoyando y en ese tenor también vamos a contar con la conferencia del artista alemán Aaron Barthold que lleva por título Obsolescente no Presencia Obsoleta se los iba a decir en inglés se me quedó bueno pero que también es muy interesante porque justamente lo que hace es tratar de hacer una transferencia de lo absurdo que es tratar de pensar cómo es nuestra vida digital dentro de lo físico o tangible o sea en un espacio físico como que sucede cuando instalas un marcador gigantesco como el pin de un sistema de geolocalización en medio de una plaza cómo es que se van dando este tipo de traducciones espaciales qué clase de paisajes son las que generan y también de qué manera podemos ir hackeando nuestra vida para poder hacer el mejor uso posible de las herramientas tecnológicas en lo cotidiano Sí y acompaño esa exhibición junto con la de Valentina Montero que va a estar acompañándonos el día viernes va a ser una charla sobre cartografías y datos Valentina es una investigadora chilena que lidera el proyecto PAM Plataforma Arte Medios para que busquen en internet y así que va a ser un gustazo tenerla a ella y compartir un poco esa lógica de pensamiento de investigación también vamos a tener una charla de Rafael Lozano Gemer que es un artista que admiramos un montón no solo por su producción sino también por ser de una artista que por suerte por su calidad a la hora de documentar ha generado una línea de base de cómo hacer documentación de proyectos todos los artistas que estén interesados pueden googlear un poco sus buscar en su navegador su buscador favorito su documentación y van a ver buenas prácticas en torno a la gestión de museos y coleccionistas sobre cómo llevar adelante proyectos y que queden circulables de alguna manera así que agradecemos un montón siempre que nos ha felicitado siempre en cada edición diciendo Bravo Plascoders así que gracias Rafael por acompañarnos y después también tendremos nada menos que estoy mirando la cuenta real y queda poquito para el video la conferencia perdón de Larín que tiene que ver con el programa de exhibición nada menos sí estamos muy contentos por la gran recepción el programa de exhibición se formó también gracias a un open call que lanzamos durante el mes de marzo abril quisimos que sea marzo y creo que termino siendo abril y terminamos como muchos días mirando un montón de horas por suerte solamente mi paréntesis en este caso Tania para no desviarnos tanto como siempre creo que lo interesante del open call que lo hacemos desde la primera edición es una manera de dar primero la oportunidad de conocernos de nosotros como poder conocer artistas nuevos uno piensa que a veces es como del otro lado la oportunidad que me conozcan en realidad nosotros estamos deseosos de conocer artistas nuevos y en este caso me da muchísima alegría que entre los más de 200 proyectos de 25 países que han postulado que es algo que nos sorprendió un montón también tenemos artistas que están haciendo de sus primeras exhibiciones junto con artistas de gran trayectoria entonces nos parece una manera de generar una oportunidad que nada es lo que consideramos que es lo que tenemos que hacer abrir camino y darle empujón a artistas que están haciendo sus primeras pasos tal vez sí y sumado a la exhibición también vamos a tener la franja de performance que nos va a acompañar cada uno de estos cuatro días de festival a partir de las 20 horas en algunos casos otras veces un poquito después va variando la cosa pero bueno el día de hoy tenemos también el privilegio de contar con la premiere de la obra del artista argentino jorge crowe kinemancia que ha sido también un proyecto acompañado por plus code dentro de otra categoría u otra sección que sería la de los comisionados sí cuando hicimos diseñamos el proyecto muy rápido apenas dijimos bueno encaremoslo cómo sería qué tenemos que hacer pensamos que teníamos que arriesgarnos a buscar fondos y que si los tuviésemos bajo esas condiciones que aportemos a la producción de obra de artistas lo hicimos bajo una lógica en la que no teníamos la necesidad de que sean obras cerradas obras finalizadas en realidad solamente queríamos dar apoyo a artistas para que sigan investigando y en algunos casos cada caso fue diferente en este año pudimos apoyar a Jorge Crowe que en un rato vamos a estar viendo más tarde el proyecto que son varias cosas y eso es muy divertido de lo que viene haciendo Jorge en los últimos años que es crea cosas que son multicosas de alguna manera lo que vamos a ver es un es un formato performance pero también el objeto que crea él para generar las performance que genera imagen que genera sonido entonces es como toda una plataforma que usa él que la crea desde cero con por supuesto su matriz de pensamiento y matriz estética que es ya lo vamos a digamos lo reconocemos muy fácil cuando vemos algo de Jorge otro proyecto tiene que ver con el acompañamiento a Juan Pablo Ferlat que está en un proyecto que se llama bioremediaciones y va a estar teniendo una charla en estos días con Daniel López del Rincón como mencionaba antes y que va a estar ahora está en una etapa inicial de investigación y estamos hemos hecho un apoyo económico en los tres casos para la creación de proyectos y en el de él está en su etapa inicial y estamos ayudando a que siga creciendo el proyecto y por último estamos con una dupla Marc Canet Bárbara Kulialieva artista de España y de Estonia que hicimos un encuentro muy interesante con la artista sonora Cecilia Castro donde la propuesta de eso fue generar una desde Europa sin poder estar presentes en el festival poder trabajar con las imágenes de Buenos Aires durante la pandemia ellos conocieron Buenos Aires entonces les parecía muy interesante conocer cómo fue Buenos Aires en la pandemia y lo atravesamos con un concepto que ellos vienen trabajando que tiene que ver con el turismo crítico donde se le piensa en lugar con una mirada política de turismo o del originario de ese lugar y que recibe público externo entonces bajo esa tensión se pensó el proyecto de entender qué es lo que pasa con una ciudad que no tiene calle y no tiene gente en la calle qué pasa en una ciudad que tiene un montón de energía que antes estaba en las calles ahora dentro de los hogares así que esa fue un poco la matriz en la que se pensó el proyecto y Cecilia Castro fue la artista sonora que desde el lugar de donde estamos acá en Buenos Aires pudo generar la contraparte y el diálogo en la creación para la obra que vamos a ver de estreno a partir de mañana a la tarde a las 2 de la tarde donde iniciamos la segunda jornada de festival donde en ese momento van a poder encontrar todas las obras del festival creo que estamos recorriendo por casi todos los lugares porque hablamos de las conferencias los conversatorios los workshops las comisiones y las exhibiciones así que creo que lo que nos queda ahora es hacer un poquito de antesala a lo que viene con la jornada de hoy ya comenzamos hablamos un poquito de Lorin vamos a estar viendo una conferencia donde propone distintas maneras de pensar pensarnos la suerte tuvimos de haber conocido hace algunos años a Lorin digamos a él quien está mirando en internet proyectos de arte tecnología algoritmos vigilancia problemáticas de la sociedad puede llegar rápidamente a encontrar a Lorin Lee McCarthy que viene atravesando distintos proyectos donde piensa las plataformas de una manera en la que la desnaturaliza que es un lugar que muchos artistas tienen en relación a los medios a cómo transformar los usos cómo subvertirlos cómo estar accionando con pequeños gestos grandes reflexiones o grandes dudas que a veces tenemos que necesitamos tenerlas enfrente para darnos cuenta de lo que pasa con algo que damos por hecho o por dado así que un poco lo que vamos a estar escuchando tiene que ver con las plataformas con lo que nos pasa con los datos con lo que nos pasa con la vigilancia voy a hacer una cosa incómoda pero que me parece innecesaria un libro que nos ha inspirado en los últimos tiempos es de Yusana Suhoff que fue parte de los libros como siempre me gusta mencionar la curadoría no es solamente elegir libros sino también estar con artistas pero en este caso los libros nos han ayudado a abordar esa temática que Lorena Lee McCarthy va a estar desarrollando y que también Martín Nadal en los próximos días va a estar trabajando en una conferencia sobre arte y capitalismo y capitalismo de vigilancia y creo que lo que sigue para mencionar tiene que ver con la performance de Jorge Krueb una performance que en breve vamos a estar presentando y vamos a estar conversando junto con él minutos antes de su charla para que podamos conocer un poquito cómo fue el detrás de escena que si están ahora en Discord nos pueden ya reservar su lugar mental para que un rato puedan preguntarle cosas a Jorge también nos gustaría agradecer con respecto a la performance de Jorge al Centro Cultural 25 de Mayo que fue la sede para poderlo llevar a cabo sí, sí, sí vamos a estar hablando un poco con Jorge sobre esa iniciativa pero también fue otro de los apoyos concretos de darnos el lugar el equipamiento el equipo técnico para que podamos llevar adelante la actividad así que muy agradecidos Marian Fidalme y equipo del Centro Cultural 25 de Mayo que se comportaron bajo estrictos protocolos durante esta pandemia para que podamos desarrollarlo sanos salvos y con un resultado más que exitoso para el trabajo de Jorge así que podemos hacer una breve pausa y en minutos volvemos con la conferencia de Loren Lee McCarthy así que ahí nos vemos todas sus preguntas al Discord felices de poder charlar con ustedes ¡Gracias!